Música Te acordarás de mí cada vez que te olvides de otro nuevo querer Te acordarás de mí cada vez que otros brazos hagan pereza de ti Te acordarás de mí cada vez que otro amante no te haga sentir Renunciarás a todo, te olvidarás de todo, pero menos de mí Renunciarás a todo, te olvidarás de todo, pero menos de mí Podrás andar el mundo entero y concluir miles placeres Podrás llegar a donde nadie llega y olvidarme no puedes Porque yo soy aquel que te enseñó que para hablar también hay que sufrir Por sobre todo lo creado en el mundo que acordarás de mí Música Podrás andar el mundo entero Y concluir miles placeres Podrás llegar a donde nadie llega y olvidarme no puedes Música Porque yo soy aquel que te enseñó que para amar también hay que sufrir Por sobre todo lo creado en el mundo Te acordarás de mí Música 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 Música